Florentino, su papá que yo conocí, él es de FACA, ¿no? De FACA, sí, nacido de FACA. Y usted su merced, ahora que me lo encuentro, como ha crecido. Ahora, y usted se dedicó a esto, a ver, o usted me está tomando del pelo, que coge el papel que le llega de los árboles y lo vuelve metal, lo metaliza. Sí, don Prospero, es serio, es de verdad. ¿De verdad? Es de verdad, somos, digamos, somos una empresa muy buena, muy reconocida en ese sistema de plastificado. Se llama Laminar Papel con Poliéster. ¿Y ustedes fueron los primeros aquí en el barrio que hicieron eso? No los primeros, pero sí los mejores. Porque con el tiempo hemos ido mejorando las técnicas, mejorando maquinaria, hemos ido innovando productos y eso nos ha convertido en una empresa pionera en el sector, en el barrio, que nos ha ayudado mucho a establecerlo. ¿Y esta es la fábrica de ustedes? Esta es la empresa. Oiga, me increíble, pero oiga, les ha ido muy bien. ¿Y su hermanito, Jair? Mi hermano, ¿se encuentra dentro del barrio? ¿También? Sí, señor, él hace parte también de la producción y de la dirección de la empresa. ¿Y cómo está Florentino? Muy bien, de salud. ¡Muchas gracias! Mi hijita, deja ahí, oiga, ¿cómo creció? ¡Harto, harto! ¿Su enseñanza que ya tiene? Treinta y nueve años. Oiga, de los cuales... Yo lo conocí chiquitín como hace como treinta años, oiga. Ya, sí, ya, sí. Increíble. Oiga, ¿cómo es esto? Ustedes son... Dios mío. Esto es un milagro. ¿El papel lo convierten como en metal? Sí, el papel viene, el papel viene virgen, ¿no? El papel viene virgen en blanco. Y aquí, en esta máquina, lo que hacemos es colocar el metalizado. Oiga, ¿y esto aquí se le ocurrió? Esto, esto es una tecnología hace muy poco, de la cual nosotros llevamos cuatro años ya trabajándola, y muy pocos trabajamos este... Increíble. Oiga, déjeme mirar... Este metalizado. Déjeme mirar todos los procesos. Siga un próspero. Y pues vamos y digamos, me pongo a hacer alguna cosa. Claro, arriba hay que hacer, claro, camine. Mira cómo creció, lo conocí cuando era chiquito. Oiga, ¿y esto después de que lo metalizan, qué pasa? Después de metalizar, pasamos a la guillotina. Uy, eso son horrible. La guillotina nos sirve para cortar. Cortamos los materiales a los tamaños. En este caso, estaba cortando este trabajo. Ah. En cada caso, necesito cortar ese. ¿Un metalizado? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La guillotina. Quince años en este barrio. Quince años haciendo lo mismo, sí, señor. ¿Para usted qué es este barrio? Este barrio fue el que nos vio, el que nos conoció naciendo en las artes gráficas. Ya 15 años, sí, señor. ¿Y para usted es este barrio que viene siendo? ¿Como su vida? Sí, mi vida, prosperidad. Quince años en este barrio que llegue. Quince años en este barrio que viene siendo la guillotina. ¿Qué pasa? Quince años en este barrio que viene siendo?